Abrochaos los cinturones, llamaré al sobrecargo. Habló con el jefe de la tripulación de cabina y le dijo que no estábamos seguros de que el tren de aterrizaje fuera a desplegarse y que en caso de que fallara al tomar tierra debía estar preparado para evacuar. Depende de uno mismo, o haces lo que debes o mueres. Es duro, pero no queda más remedio. Vista de aterrizaje a la vista. Con un mínimo control sobre su avión, el capitán Reyes se enfrentó al aterrizaje más complicado de toda su carrera. A 10.000 metros de altitud, sobre el océano Pacífico, en un vuelo desde Filipinas a Tokio, una bomba dejada allí por un terrorista destrozó los controles de vuelo de un jumbo. El 434 de Philippine Airlines inició su aproximación final para el aterrizaje. Las casi 300 personas que se encontraban a bordo tenían puestas sus esperanzas en el capitán Reyes. Sé que todo el mundo estaba asustado. Todos lo estábamos, lo sé. Bajad tren de aterrizaje. Se suponía que el tren de aterrizaje tenía que estar desplegado en cuestión de segundos, pero los segundos que duró la espera hasta ver encenderse la luz verde fueron los más largos de mi vida. Sí, tardó mucho. Tardó mucho, pasaron unos segundos muy largos hasta que por fin estuvo desplegado. Luz verde, señor. Desconecto el piloto automático para aterrizar de forma manual, ¿de acuerdo? X, vigila mi ritmo de descenso, mediciéndome la altitud y la velocidad. Alerones 30. Entendido, 150 metros. En rumbo. Ayudadme con el elevador. Cuando os diga que empujéis, quiero que lo hagáis. Allá vamos, 60, un poco a la izquierda. Corrigiendo, empujad. 30 15 10 Potencia fuera. Tirad. Su última orden fue tirad. Sí, lo último que dije fue tirad. Me aseguré de que los propulsores estuvieran cerrados porque si se le escapaba el mando, el avión se elevaría nuevamente y yo quería permanecer en el suelo fuera como fuera. No, 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 no. Ok. Señoras y señores, les habla el capitán. Nos gustaría agradecerle su cooperación y su paciencia. Los equipos de emergencia están en camino. Intentaremos sacarles de aquí lo antes posible. Gracias. El 747 de Philippine Airlines se había convertido en el escenario de un crimen situado bajo jurisdicción nipona. Cuando los investigadores del departamento de policía de Okinawa comenzaron a trabajar para resolver el misterio de lo que había sucedido, se centraron en primer lugar en el hombre muerto que ocupaba el asiento 26K. El patólogo forense recuperó 94 fragmentos incrustados en las nalgas de Ikegami por la explosión. La víctima sufrió graves heridas internas y una notable pérdida de sangre. Sin embargo, y por trágicos que fueran los efectos de la explosión, las consecuencias podían haber sido mucho peores. Si la explosión se hubiera producido en sentido lateral, habría abierto un boquete en el avión, causando un problema de presurización. En cierto modo, tuvimos suerte de que la explosión fuera vertical, aunque no podemos olvidar a la víctima. Aquel hombre murió para que los demás pudiéramos salvarnos. El cuerpo de Ikegami soportó la mayor parte de la onda expansiva ascendente, pero la explosión seccionó los cables que pasan por el techo y que controlan el timón y el elevador. También cortó el cable de control del alerón derecho del copiloto, una de las superficies del ala que hacen que un avión se incline y gire. La fuerza que se produjo en dirección descendente abrió un agujero en el suelo que podría haber incendiado los vapores del depósito central de combustible, dando lugar a una catastrófica explosión. Pero afortunadamente, el 11 de diciembre, el asiento 26K no se encontraba ubicado sobre el depósito. Por suerte para nosotros, aquel día salimos con un modelo diferente, un 747 SAS. Y en aquella versión, el asiento 26K, se encontraba dos filas por delante del depósito central. Los investigadores forenses de Okinawa comenzaron a recoger pruebas del lugar de la explosión sin perder un instante. Empezaron por los fragmentos de escombros más grandes y luego fueron pasando a las piezas más pequeñas que recuperaron con la ayuda de aspiradoras. Los investigadores japoneses no conseguían identificar el detonador de la bomba, pero separando pedazos de metal, plástico y cables eléctricos que no pertenecían al avión, finalmente lograron reunir todos los componentes del dispositivo. Los investigadores descubrieron asimismo que una de las pilas de 9 voltios de la bomba solo se vendía en Filipinas. Aquella pista indicaba que probablemente el terrorista tuviera su base en ese país. El subdirector de la Policía Nacional Filipina, Sonny Raison, estaba en el caso. A finales de 1994 ya habíamos empezado a recibir informes de los servicios de inteligencia, en los que se hablaba de la presencia de ciertas figuras importantes de Oriente Medio en Filipinas. La noche del 6 de enero de 1995, casi cuatro semanas después del atentado que sufrió el vuelo 434 de Filipina Rais, la policía tuvo un golpe de suerte. El terrorista que perpetró el atentado contra el avión había conseguido la ayuda de un cómplice para producir un gran número de ejemplares de su nueva bomba indetectable en su apartamento de Manila. Un intento de eliminar productos químicos quemándolos se les fue de las manos y del piso comenzó a salir un humo de acre olor. Aquello atrajo la atención del portero que se personó en el lugar para averiguar qué sucedía. ¿Qué hace? Estábamos jugando con unos dispositivos pirotécnicos, pero no pasa nada, el fuego ya está apagado. Hemos abierto las ventanas de dentro y tenemos las puertas cerradas, no hay ningún problema. Abran la puerta. Si abrimos la puerta el humo saldrá al pasillo. Si la dejamos cerrada saldrá por la ventana, ya está todo arreglado, créeme. Los terroristas decidieron esperar fuera del piso a que se disipara el humo. Pero el portero no terminaba de creerse la historia de que estaban jugando con unos dispositivos pirotécnicos y llamó a los bomberos y a la policía. Para cuando llegaron los bomberos, el humo había desaparecido, de modo que tras una rápida inspección volvieron a marcharse. Entonces el terrorista cayó en la cuenta de que había dejado un objeto muy comprometedor en la casa y convenció a su amigo de que fuera a buscarlo, su ordenador. Era un tipo demasiado listo como para regresar y exponerse a ser capturado. Sabía que arriesgaba mucho volviendo allí, pues podrían detenerle. Los temores del terrorista estaban justificados. Cuando la inspectora de policía, Aida Fariscal, se enteró de que eran pakistaníes, insistió en ver el apartamento con sus propios ojos. La policía de Manila se encontraba en alerta, pues el papa tenía prevista una visita a la isla varios días después. Lo que la inspectora Fariscal encontró en el piso confirmó sus peores temores sobre la intención de sus inquilinos. Usted, deténgase. El disparo distrajo al aprendiz haciendo que tropezara con una palmera que había en el suelo. Entonces el policía se dio cuenta de que no tenía esposas y el portero tuvo que improvisar unas con los cordones de su impermeable. Mientras, el terrorista desapareció. Uno de los primeros agentes veteranos en llegar a su apartamento fue Sonny Rayson. La relevancia del incidente acaecido en el edificio de apartamentos Doña Josefa radica en que gracias a él abrimos los ojos ante la realidad. Y esa realidad era que ya había células terroristas de Al Qaeda operando aquí en Filipinas.